Mi corazón te quiere adorar Todo mi ser te quiere exaltar Mi corazón te quiere adorar Todo mi ser te quiere exaltar Te entrego mi vida y todo mi ser Mi corazón también te pertenece No importa la lluvia ni la tempestad Aunque no salga el sol yo te alabaré Aunque haya tormentas entre tú y yo Aunque no salga el sol Por siempre te alabaré Señor Estallo en pedazos al oír tu corazón Me postraré a tus pies para adorar Te entrego mi vida y todo mi ser Mi corazón también te pertenece No importa la lluvia ni la tempestad Aunque no salga el sol Aunque no salga el sol yo te alabaré Aunque haya tormentas entre tú y yo Aunque no salga el sol Aunque no salga el sol yo te alabaré Señor No importa la lluvia ni la tempestad Ni la tempestad Ni la tempestad Aunque no salga el sol yo te alabaré Aunque haya tormentas entre tú y yo Aunque no salga el sol, por siempre te alabaré, Señor Gracias por ver el video